Bueno, vamos a tener un campeón conocido por todos ustedes El que quiera que haga el video perfecto Vos, me voy a contar el video Hasta el minutito también lo voy a contar el video Así que, ya, ya Aquí sé A continuación, la voz del Dr. Face No se pongan los que han hecho muy poco Si lo que me traía siento el deseo Eso que no de los años no se le toco Ya no sentí tiempo Como los unicornios Lo nuestro asalto eterno Aguar y ser amado Solo esto es peor que un beso Un amor como el nuestro No me voy a ir jamás 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 Como los unicornios No me voy a ir jamás 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 Amores por nuestro No me voy a ir jamás 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 No me voy a ir jamás